Empezamos aquí con Rage, en la Sala Urban Rock Concert de Vitoria. Hoy, vamos a ver qué hacen estos señores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puta nada más que pegaba en Río! ¡Papá! 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 ¡Por qué cambias tanto de formación, cabrón! ¡Begís! 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 ¡De vez que nos 13! Gracias por venir ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido, trabajo aquí en un video Muy bien, gracias a todos Bueno, queremos hecho algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! So, are you with me for the next song? Now you're going to sing this together with me. Gloria, you're going to sing this next song with me. Alright, so let's give it a try. Fire, I'm the sky, 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 I'm the sky. Fire, I'm the sky, 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 I'm the sky. ¡Aye! ¡I'm the skyway! ¡Aye! ¡I'm the skyway! ¡Esto es una draca! ¡Aye! ¡I'm the skyway! Yo me grabo aquí, tú me grabas a mí ¡I'm the sky, sky, sky! ¡Venga! ¡Aye! ¡I'm the skyway! ¡I'm the sky, sky, sky! ¡Venga! 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 ¡And un duro bajo! ¡stad una stone ¡Ah! ¿Qué me beaucoup de cosas ¿Qué me hace que verte? ¿ Stanley Sánchez Córdoba ¡I saw sy Greg ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!